Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatostes. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Saludos cordiales a todos en Cristo y María. Pues estoy muy bien, pero cuando escucho eso de que el Papa, el Papa ha hecho tal o cual cosa, o ha dicho tal o cual... No, este no es Papa. Este es un antipapa y además muy peligroso. Muy peligroso el siervo de los siervos del nuevo orden mundial. Pues vamos a hablar precisamente de su querido... Iba a decir Papa, pero en este caso no. Tú sabes que yo amo mucho a la Iglesia y por eso estoy aquí, para hablar por la Iglesia. Del señor que ocupa el puesto de Papa en el Vaticano. ¿Le parece a usted bien que hablemos así? Eso sí, eso no ocupa, sí. Vale. Usted nos ha mandado un escrito de este señor y en ese escrito ha identificado que al final de su firma pone una serie de puntos que son masónicos. Voy a ponerlo para que la gente lo vea. Ahí tenemos el escrito y ahí tenemos la firma del señor Bergoglio. Al final pone tres puntos. Señor Picatoste, ¿qué significan esos tres puntos? Pues esos tres puntos es una forma de identificarse los masones. Firman con tres puntos después de su nombre. Y esto lo venía haciendo Bergoglio, pues que se tenga constancia por lo menos desde los años 70. Seguramente antes también, pero por lo menos que esté verificado, contrastado, seguro desde los años 70. O sea que, digamos, tenemos un Papa que tiene una cruz que es masónica o satánica. Sí, no es ni un crucificado ni un buen pastor. Y luego, además, que abiertamente utiliza símbolos masónicos, que bueno, en cierto modo la masonería y el cristianismo son algo opuestos directamente. No, totalmente opuestos. Está absolutamente condenada por varias encíclicas papales. Desde el siglo XVIII los papas se pusieron las pilas para hacer encíclicas donde decían que era absolutamente incompatible, que era una secta secreta que va totalmente en contra de la iglesia. Su objetivo es destruir a la iglesia y para eso está la masonería. Porque no le mueve otra cosa, aunque ellos lo quieran disfrazar de cualquier otra manera. Pero la realidad es que odian a Jesucristo, odian la revelación sobrenatural. Entre sus pasos está, uno de sus grados está pisar un crucifijo y esta es la realidad. Y en cuanto a Jorge Mario Bergoglio, pues por sus frutos los conoceréis. Toda la masonería le aplaude, le apoya y le vitorea. Y él lo que está haciendo es un canto al globalismo constantemente. Está al servicio del globalismo. Le ha puesto ahí para que haga el papel que está haciendo. Él es un excelente actor. Él sabe que no es papa y él está cumpliendo con su labor de estar al servicio de la Agenda 2030. Don Arturo, quiero comentarle la siguiente noticia. Dicen, el Papa Francisco viaja a Canadá para pedir perdón a los indígenas por la cristianización. Sí, debería pedir perdón, más bien que pidieran perdón por los misioneros que martirizaron allí. Obviamente no hay nada perfecto. Todo lo que tocamos los seres humanos, todos, del primero al último, lo manchamos en mayor o menor medida de pecado porque somos pecadores. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Somos pecadores. Esa es la realidad. Pero Bergoglio, yo como he dicho en algún vídeo, Bergoglio lo que tendría que hacer es pedir perdón él por el teatro que está haciendo, por esta farsa que está haciendo de hacerse pasar por papa cuando él sabe que no es papa, por el golpe de estado que le dio Benedicto, etcétera, etcétera. Por estar totalmente al servicio del nuevo orden mundial. Que empiece él por humillarse ante Benedicto, por pedir perdón, porque como decía Andrea Chionchi, Bergoglio puede pasar a la historia como el gran penitente si se humillara ante Benedicto, si pidiera perdón a la iglesia, si reconociera la verdad de todo el daño que está haciendo, o puede pasar como el gran Judas, en su libro albedrío está, que él decida lo que quiere hacer. Ya durante hace muchos años la masonería ha querido entrar en el Vaticano. Al parecer ya ha entrado de lleno. Pero hay una noticia que nos habla de lo siguiente, dice que ¿quién mató al papa Juan Pablo II? Al parecer, según esta noticia, dice que la masonería infiltrada en la iglesia católica. Don Arturo, aunque la iglesia católica no lo reconoce abiertamente, hay investigaciones que habla directamente de que Juan Pablo I, que era un santo, fueron directamente a por él miembros de la masonería o fuerzas de la masonería que estaban infiltradas en la iglesia católica. Cuéntanos usted verdaderamente esta versión. Sí, hay muchas versiones al respecto. Lo que sí está claro es que lo mató, no hay ninguna duda que lo han matado los enemigos de la iglesia. Ahora, ¿quién es exactamente? Nombres y apellidos, eso lo sabremos el día del juicio final, porque ahí sabremos absolutamente todo ahí, todo quedará a la luz. Pero que lo mataran los enemigos de la iglesia, eso no hay ninguna duda. Hay diferentes libros, diferentes investigadores. Yo he estado viendo, por ejemplo, el de David Jallop, es un investigador y escritor británico de crímenes no resueltos, que fue llamado precisamente por el Vaticano, fue invitado a estudiarlo durante tres años, desde principios de los 80 hasta el año 84, hizo una investigación profundísima. Habló con cardenales, entrevistó a numerosos cardenales, ingresó en las secretarías pontificias, indagó los archivos del Departamento de Estado, cruzó la información que no tenía con los expedientes del FBI. En definitiva, hizo una investigación profundísima y él llegó a la conclusión, hablando con unos, con otros, con médicos, con testigos, con los que les tenían que haber hecho la autopsia y no se le hicieron. En fin, habló con muchísima gente y él afirmó rotundamente que lo habían asesinado. Ahora, ¿exactamente quién? Bueno, él da una lista de posibles implicados que pudieran estar interesados en... ¿En esa lista quién está? Pues, espérate que te la busco, por aquí la tengo. Porque la verdad es que son bastantes, ¿no? Que dan nombres y apellidos de posibles interesados. Vamos a ver. Mientras tanto, mientras... Los sospechosos, mira, te lo digo, los sospechosos por el investigador serían John Cuddy, el arzobispo de Chicago investigado por malversación de fondos, Paul Marcinscus, el director del IOR, el Banco del Vaticano, el cardenal Jan Villot, secretario de Estado, los banqueros Michele Síndona y Roberto Calvi, Ilicio Gelli, el líder de la logia P2. Por lo menos uno de estos seis hombres, dice él, había puesto en marcha un mecanismo calculado como un reloj para que cumpliera un determinado cometido. Este mecanismo, este curso de acción, derivaba de la previa conclusión de que la solución italiana tenía que ser aplicada una vez más. El Papa debía morir. El Papa tenía, tenía ya, había recibido una lista con 121 miembros, la lista Pecorelli, famosa lista Pecorelli, un periodista italiano que también murió supuestamente asesinado, con 121 nombres de personas relacionadas con la masonería. Él tenía ya ese listado y él quería poner orden, quería acabar claramente con estos negocios, con el Banco Ambrosiano, con toda esta corrupción que había. Él es un hombre, este Papa Juan Pablo I, al vino Luciani que se habla de que no entendía de dineros ni de negocios, pero lo cierto es que afrontó problemas de tipo económico, con rectitud y firmeza, cuando estaba en juego la misión y credibilidad de la Iglesia. Y podemos poner tres ejemplos. El caso Antoniuti, de 1962, cuando él era obispo, que fue una historia de falacias financieras que terminó con el suicidio del protagonista. Luego tenemos la venta de la Banca Católica del Véneto, en el 72, con el presidente Marcinskus, a Roberto Calvi, principal administrador del Banco Ambrosiano, y con el problema de la conexión Ior Ambrosiano, de 1978, siendo ya Papa. Y luego hay un caso, que no sé si conoces, Jesús, que es de un señor que resulta que era mafioso, Antoni Raimondi, primo del arzobispo Marcinskus, el conocido como el banquero de Dios, y sobrino, a su vez, del mafioso Luqui Luciano, el padrino. O sea, fíjate. Bueno, pues este señor reconoció, en un libro que sacó y en una entrevista, cuando estaba con cáncer, quizá pues le carcomía la conciencia, que él había sido el autor del asesinato de Juan Pablo I. No sé si sabías esto. No, no sabíamos. Pues este señor, Antoni Raimondi, fíjate, sobrino del padrino, de Luqui Luciano, y primo de este arzobispo que estaba dentro del Vaticano, donde estaba Juan Pablo I. Marcinskus, que estaba relacionado con todo este tema, de la banca Vaticana y demás. Tenemos aquí a don José Antonio Vera, que le quiere hacer a usted una pregunta. Bueno, que no sea muy difícil, José Antonio. No, nada, nada, para usted, fíjese. No, pero yo tenía curiosidad, porque claro, de esto hay mucha especulación, y sobre el tema de la conspiración, para apartar, digamos, el papado a Ratzinger, a Benedicto, y para instaurar en el papado, pues a Bercoglio. ¿Cómo se produce esto y por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Sí, esto se lo preguntaste, Estefanía, y no me importa que me lo preguntes a mí otra vez, porque todas las veces que hablemos de este tema es poco. Yo estoy para que tratemos entre todos de buscar la verdad. Esto arranca, pues, siglos atrás. Fíjate que en el siglo XII ya hubo un falso papa, Anacleto II, que era un judío que se hacía pasar por católico, y que usurpó también la sede Petrina. Es decir, en los enemigos de la iglesia esto viene de lejos, pero ya desde el siglo XIX, desde hace 200 años, Gregorio XVI le llegó a sus manos documentación de la mafia masónica que tenía en su objetivo usurpar el trono Petrino y llevar por la falsa obediencia a la iglesia, al engaño, a la apostasía. Y entonces tenemos también lo que nos cuenta Malachi Martín, un jesuita que fue secretario del Cardenal Bea, que él leyó el tercer secreto de Fátima, que él estaba al corriente de todo lo que se cocía dentro del Vaticano, conocía todos los entresijos y escribió varios libros muy interesantes, y en alguno de ellos explica qué es lo que quieren hacer y cómo hacen en el año 63 una conjura, una misa negra, en los interiores del Vaticano, en el año 63, en junio, y se proponen, en máximo de 50 años, conseguir alcanzar el trono Petrino. ¿Con qué objetivo? Con lo que hemos dicho antes. Pues llevar a la iglesia y llevar a la humanidad con la falsa obediencia y con la autoridad que tiene la iglesia, primero a la destrucción de la iglesia y luego al engaño masivo y a poder ser uno con los poderes de este mundo. La iglesia siempre se ha opuesto a los poderes de este mundo y a sus mentiras y ha defendido la verdad, pero si metes a un falso papa, pues ¿cómo? Pues a través de la infiltración de la estrategia del caballo de Troya. Esto lo han ido haciendo poco a poco. Te cuento que al periodista Jiménez Los Santos, el cardenal este que está en Valencia, Cañizares, Antonio Cañizares, le dijo en el 2013, en una conversación que tuvo con él, que en el cónclave este donde se eligió a Bergoglio, un cónclave que es papel mojado, porque si la renuncia de Benedicto no es válida, no sirve realmente para nada. Esto ya ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, que los que han sido antipapas al final se han tenido que echar todo marcha atrás y decir cuál era la realidad y la verdad. Bueno, pues en ese cónclave, que como digo es papel mojado, hubo muchos masones. Lo dijo con toda naturalidad, lo dijo el cardenal Cañizares al periodista Jiménez Los Santos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, pues a lo que estamos jugando es a que hemos llegado a una situación ya, ahora con Bergoglio, imagínate cómo puede estar la situación de infiltración, ahora que ello es absolutamente irrespirable dentro del Vaticano, la Santísima Virgen María dijo en la Salet, en el año 1846, dijo que Roma se convertiría en la sede del anticristo, y es que tenemos que escuchar a la reina de los profetas, porque también en España, en Bilbao, cerca de Bilbao, a 20 minutos de Bilbao, en Umbe hubo unas apariciones marianas, que son muy poco conocidas, no están ni aprobadas ni están condenadas, pero os recuerdo que es que los obispos hicieron un pacto entre ellos, esto lo dice, lo afirma, lo afirma jurándolo, un catedrático Sánchez Ventura, que dice que un obispo, y da el nombre del obispo, le aseguró que ellos habían hecho un pacto para no aprobar ninguna revelación mariana en España, en Umbe, entre el año 69 y 71, hubo una serie de mensajes sobre el papado, cuatro en concreto, hubo muchos más, muchos más en varios años, pero los referentes al papado fueron cuatro, y en uno de ellos se hablaba de que iban a hacer dos cambios, si queréis os lo puedo leer, porque es verdaderamente impresionante, donde se... Muy rápido, don Arturo. Pues muy rápido, pero vale la pena que lo escuchéis, de verdad, dice así el mensaje, solamente el final, 23 de mayo del 71, todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios, esto es un aviso de castigo, en el periodo de tiempo que queda, cambiarán dos papas más, ojo, cambiarán, ¿quiénes cambiarán? La mafia, porque los papas en la iglesia no se cambian, se eligen, se suceden y demás, cambiarán dos papas más, y sigue, el siguiente a este, estamos en tiempos de Pablo VI, año 71, será bueno, pero morirá pronto, se cumplió literalmente, Juan Pablo I, será bueno, pero morirá pronto, Juan Pablo I, y el próximo, se refiere el próximo al castigo, y el próximo cambio, cuando habla del cambio, el próximo cambio que hará la mafia, será injusto, no se refiere al próximo después de Juan Pablo I, Juan Pablo II, sino el próximo que cambiarán, será injusto, ¿quién? El que cambian es a Benedicto con el golpe de Estado, es decir, y el injusto es Bergoglio, por tanto es un antipapa, es un falso papa, pues luego define a ese papa, en otros mensajes, como hombre violento, que pagará por su pena, que no se aparecerá nadie después de muerto, que no tiene el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, que su bendición no detendrá la catástrofe, que da libertad en la iglesia para quitar a los apóstoles de Dios, que quienes le harán caso serán los seglares, pues el papa y los curas no quieren, que quiere buscar la salvación sin Dios, en definitiva, en ese mensaje de 1971-23 de mayo, nos advierte de que la mafia va a cambiar a dos, uno, mediante asesinato, que es Juan Pablo I, que lo matan, y entonces viene uno que es auténtico, que es Juan Pablo II, y otro que cambian es a Benito XVI, mediante un golpe de Estado, y viene el papa injusto, que en definitiva no es un verdadero papa. Le voy a hacer una pregunta, pero a ver si me lo puede deducir en 30 segundos. ¿Este papa es el papa que va a acabar con la iglesia católica? Dígame sí o no. Bueno, la iglesia católica nunca tiene la promesa del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán, siempre quedará un pequeño resto, pero ese pequeño resto no puede ser, tiene que elegir o Cristo o Bergoglio, o sea, si el que esté con Bergoglio va a ser arrastrado, va a ser arrastrado. El que se mantenga fiel en pequeñas comunidades, como dijo Ratzinger, cuando todavía no era ni siquiera cardenal, el futuro de la iglesia serán pequeñitas comunidades, pues no podrá, con la iglesia no podrá, porque tiene la promesa de Cristo. Don Arturo Picatoste, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. A vosotros, un abrazo.